Música Dice el presidente que a los pobres ayudados Si andas encuerado es porque eres indecentes La extrema pobreza es cosa del ayer Hoy todos tienen carro, chacarro, choper Y los campesinos están flacos y de jeta No es que tengan hambre, es que están haciendo dietas Si atrase piruja no es por necesidad Cobran ya no es un lujo, es pura vanidad Ya no hay pobres en esta nación Los muchos ya se fueron para el panteón Ahora puedo aspirar a una riqueza sin fin Y por eso yo les digo Quisiera ser Slim Quisiera ser Slim Quisiera ser Slim Pa' pintarte un violín Quisiera ser Slim Quisiera ser Slim Quisiera ser Slim Pa' comprarme un delfín Los niños deslucidos llenos de lombrices son un espejismo Todos son felices Ahora los jodidos se sienten mi padre Si opinan los contagios, les parten la madre Si quieres acabar Con el árbol y la pobreza Cobran ya no es un pobre Con mucha mayonesa Ya no hay pobres en esta nación Los muchos ya se fueron para Oregon Ahora puedo aspirar a una riqueza sin fin Y por eso yo les digo Quisiera ser Slim Quisiera ser Slim Quisiera ser Slim ¿Quién eres mío? ¿Quién eres mío?